Directamente desde el show, aquí está la chica que levanta pasiones, la del movimiento sexy, la del talento impresionante para cantar, Luli Vinita. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es hipnota! ¡De Ludivirita! ¡Gachadita, gacha, cachadita! ¡Y si el pueblo pide! ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡Porque tal soltera está de moda! ¡Por ser que se enamora! ¡Tal soltera está de moda! ¡Tal soltera está de moda! ¡Porque se lo voy a dar! ¡Porque tal soltera está de moda! ¡Porque tal soltera está de moda! ¡Ey! ¡Muébalas. ¡Muébalas! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Me perdonac wealth! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh, ‫ ¡Se económez sin gato! ¡Ya, ya, ya habiste! ¡Muébalas, muebalas! Aquí estoy abajo Lo que provoca el encierre ¡Venga! ¡Sí! Es lo que provoca el incidente Que cuando sales Te controlas ¿Tus papás la están viendo? No importa Ya no es hora Ya están dormidos Don Ambrosio te va a pegar Don Ambrosio le dimos la pastillita Ya se durmió ¿Y si se equivocó? ¿Y es para despertar? ¿Cómo son los hijos con los padres? Don Divinita Me da mucho gusto Que haya encontrado usted El amor de nuevo con Jorge Los di en la boda De Raúl y de Jenny Así es Bailando mucho Digo con Susana a distancia Claro Llegaron juntos a la boda Llevamos juntos Pero se tuvo que ir temprano Porque tuvo un compromiso Pero yo ahí me quedé en su representación Como toda novia bien Me dijo Paquito Compañero del programa de este show Que usted estaba enamorada de Jorge Brasillo du bebé Claro Chavis Ah el bracillo du bebé Claro que sí O sea Yo y Paquito Intentamos Pero Pues por los horarios No se dio nada Y aparte Él es más chiquito que yo Entonces ¿A qué hora lo vio que no se vio nada? Pues ese es el problema Que no se vio nada Ah se dio Perdón Entendí mal Oiga pero qué bueno Me da mucho gusto Que usted haya encontrado otra vez el amor Gracias ya era hora Chavis Qué bueno Ya me estaba quedando Y dije no Oye qué está pasando Tanta cosa que se desperdice Pues por qué no Ah Ella Que se la coman los gusanos Una oportunidad ¿Se puede? Mantengo a todos No pasa nada Poderosa Y manduvo a un mesero Durante tres años Que no mantenga No quiere mantener a un co-co-co-co conductor Ya ese fue el tema pasado ya Ya la regué Ya la regué Ya la regó y bien regada Ahorita está llorando el mesero Porque se quedó sin jales Ya hace rato Y sin maltear Y lo sabes Eso Eso ¿Qué nos va a cantar Ludivinita? Hacer el amor con otro Oh Hablando de Hablando de Hablando de Con todo De lo que te perdiste mesero De lo que te perdiste Así es Échale Aquí está Ludivinita Lugo Gracias Para la información de las vacantes En el corazón de Ludivinita Sigue arroba Multimedios TV Musical Amanecer Con él A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el Yogur Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Sin tus uñas Arañándome La espalda Sin tus manos Que me estruzan Todo cambia Sin tu lengua Envenenando Mi garganta Sin tus dientes Que me curan Y endulzan Yo no siento nada ¿Cómo dices? Hacer el amor Con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma En cada beso Y sentir Y sentir que puede Descansar El cielo Quise olvidarte Con el Quise vengar Quise vengar Todas Sin fidelidades Y me salió Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta Respirar Su mismo aire Sus mechones De tu pelo negro Cresco Tus caderas Afiladas Y escurridas Esa barba Que raspaba Como lisa Tu sonrisa Retorcida Son lo mejor Que hay En mi vida ¿Cómo dices? Hacer el amor Con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma En cada beso No, no Te pido Alzar el cielo Sáquenme por favor A la calle Ya quiero salir Con el Me se encierra Me está matando Por favor Sáquenme por favor Alma en cada beso Es como Alzar el cielo Quise olvidarte Con el ¡Ludy! 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 ¡Ludy mamás! ¡Ludy mamás! En Viña del Mar Dan una gaviota Sí Pues aquí le vamos a dar Su gaviotota Ajá Porque ha sido La mejor actuación ¡Ludy! ¡Ludy! De esta noche Gracias El público dice Que se lleva La gaviota La gaviotota Para Ludy Brita Vamos a pedir A nuestra produción Que nos manden A hacer unas gaviotas Para El pajarote ¿No? La paloma De las que están aquí Volando Y regalando El pajarote De show Un pajarote De show Para que La mejor interpretación Le demos Un pajarote Gracias Gracias El show El musical Puede ser la actuación Dicta Del pajarote Virtual Ya regresamos ¿Qué hace en el centro?